derechos, su supervivencia, la pobreza, el abandono, y la discriminación les afectan. Sin un futuro protegido, son los más frágiles. ¿No lo queremos ver? El compromiso con la infancia no puede esperar. Un mensaje de Unicef para W Radio punto com. Un equipo de profesionales al servicio de la comunicación. Bonibay, Méstor Montaña, Tony Coste, Luis Lagara, y Cecilia Varga. Esta estación es la número uno. Alimiento de tu vida más placentera. Número uno en tu música. Solo por W Radio punto com. Una estación mundial. Sextele, vive el momento. Presenta La Hora Romántica con Bonnie Baez. Hola, hola, hola amigos, saludos, saludos, ¿qué tal? En este viernes, buenas noches. Bueno, como cada viernes, hoy no toca solamente boleros, o viernes de boleros, acá en La Hora Romántica, estaremos compartiendo con ustedes hasta las nueve de la noche a través de Soluciones Radio punto com, de Mangoradio USA punto com, de nuestra familia del Simón Bolívar, y yo soy del Simón Bolívar. Por W Radio punto com, originando la transmisión en la ciudad de Nueva York. También por W Radio noventa y estamos por W Televisión, la que está conectada con el mundo, por el canal de YouTube de Bonnie Baez, por favor, suscríbase al canal si usted no lo ha hecho. También estamos a través del Facebook Live, y les recuerdo que tenemos contacto aquí en cabina, que es el 917-569-1788, ese es nuestro WhatsApp en la cabina, y nuestro teléfono en cabina es el 347-275-6061. Así que estaremos, señores, como cada viernes, viernes de bolero, acá en W Radio punto com. No sé qué tienen tus ojos. No sé qué tiene tu boca, que domina mis santos ojos, y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando, de noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo, y amo del universo. que no te estoy mirando, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. No sé qué tiene tu boca, que no te estoy mirando, y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sienta esclavo, y amo del universo. Esclavo y amo, tú haces que me sienta esclavo, esclavo de ti. Amada mía, buenas noches, bienvenido acá, a Sobramente Boleros, Viernes de Boleros, a WRadio.com. Estaré acompañándote hasta las nueve de la noche. Gracias a María Angélica, desde Chile, Roberto López, Norma Heredia. Buenas noches, Norma Heredia. Amada mía. Grata sorpresa, la que me has dado, yo necesitaba un amor, y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más, te lo he esperado. Tu ser mujer, que habrías soñado, yo soy todo de ti. Ha surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida, por dejar de ser tuya, y entregarte al amor. Amada mía, mis lares claman tu presencia. Riega tu lluvia de inocencia. Riega tu lluvia de inocencia, por mi corazón. Ah, amada mía Reina de luz y la esperanza Tienes el don de dar la calma Es que eres el amor Ha surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y esa voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarle al amor Amada mía Grata sorpresa La que me has dado Es que yo necesitaba un amor Y estoy enamorado Amada mía 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 Siempre te recuerdo Amada mía ¿Qué será de ti, eh? Bueno, llegó el as El mejor de siempre Con ese amor perdido Otro Jejeje Otro problemita Para resolverlo ¿Dónde está ese amor perdido? Viernes de boleros Soy Bonnie Baez W Radio Amor perdido Si como dicen Es cierto Que vives Dichosa Sin mí Vive Dichosa Quizá otros brazos Te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte Nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más que en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego Y yo perdí Esa es mi suerte Y pago Porque soy Buen jugador Tú Vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más Puede decirte Un probador Vive tranquila No es necesario Que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer Y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Fue un juego Y yo perdí Esa es mi suerte Esa es mi suerte Y pago Porque soy Buen jugador Tú Tú vives más feliz Esa es mi suerte Esa es mi suerte Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer Y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Bueno Marco Antonio Muñiz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Que viva Que viva el amor Bueno quiero decirle a la amiga Déjame ver quién es Que está por acá A María Angélica Que está desde Chile Quiero decirle que hoy Solamente boleros Así que Angélica Tú sabes los viernes Estamos De siete a nueve Solamente con boleros Me está pidiendo algo ahí De Leo Dan Y creo que Leo Dan No canta bolero Pídeme un bolerito Que te voy a complacer Norma Heredia Ingeniera Saludo Saludo Abrazos para usted Por allá por Puerto Rico Don Eddie Almonte Estoy pasando revistas Don Eddie Pero ya Eddie no habla de comida Lo que habla de modelo Así Así Una jaidita Dice por allá Bueno Bienvenida Rosagna BF Acá Viernes de boleros Bienvenida Bienvenida Secre Deja a ver Qué más está por acá Gracias Veneranda También se conecta En estos momentos Mi amigo Fausto José García Alvarado Desde San Francisco De Macorís Siempre activo acá Con Bonnie Baez Y estos boleritos Que le gusta mucho Ahí a A mi amigo Fausto Allá en la provincia Obarte Gracias Dinora Baez Que está desde Boston Siempre activa conmigo Gracias Roberto López Que me está pidiendo Un tema De 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 Félix Del Rosario Por ahí viene A continuación Eh Deja ver Cómo el tema Se llama Roberto Que tú me pediste El tema Se llama Otro fin de semana Pero cómo Amargado Happy Cómo 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 la cosa Contento Eh Con planes Cómo está el fin de semana Con un té verde Jejejeje O con una jaivita Como la tiene ahí Don Eddie Bueno Saludo a Gonzalo A Gonzalo Lara Que está desde Osaka México Disfrutando el programa Qué bien Qué bien Qué bien Bueno Gracias a Soraya Díaz De Gabriel Siempre está conmigo Desde la República Dominicana Y es su esposo Orlando Y su familia por allá Así que abrazo Nuestra motivadora Viene por ahí En un ratito Así que viene por ahí En un ratito Olga Sandoval En Temuco, Chile Muchas gracias Olga Bueno a todos Señor y a todos Vamos a continuar Ya lo sabe Angélica Allá en Chile Pídeme Bolero Que estamos con Boleros Hasta las nueve De la noche Acá En W Radio Tu estación mundial Vamos a complacer A Roberto López Con este tema Del maestro Félix de Rosario En Viernes De Boleros Otro fin de semana Me bastaría Para volverme loco Porque las cosas De nosotros Son diferentes A los demás No olvides Alma mía Que eternamente Te seguiré adorando Y que en mis noches Seguiré esperando Y esperando, esperando Esperando por ti Te quiero tanto Que ya es imposible Vivir sin ti Te llevo dentro Dentro, dentro Dentro, dentro Dentro, muy dentro Dentro de mí Que otro fin de semana Quiero pasarlo Por siempre a tu lado Eternamente Enamorado 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 De ti Te quiero tanto Te quiero tanto Es imposible Vivir sin ti Te llevo dentro Te llevo dentro Dentro, muy dentro Dentro, muy dentro De ti De ti Vivir la vida Es luchar por ella W Radio Como fuente de inspiración Para los que se esfuerzan Por una vida mejor Presenta Enfoque Positivo Con la motivadora Cecilia Vargas Recuerda Que no debemos Humillar a nadie Los errores Que hoy cometen Los demás Pueden ser Nuestras equivocaciones Mañana No te creas Perfecto E infalible Todos nos podemos Equivocar Sé tolerante Con los demás Para poder Corregirlos Cuando ellos Se equivoquen La perfección No pertenece A la tierra No le exijas A los otros Lo que tú Tampoco Puedes dar Y recuerda Siempre habrá Un motivo Para seguir Adelante Saludos Cordiales De tu motivadora Cecilia Vargas Vivir la vida Es luchar por ella W Radio Punto com Como fuente De inspiración Para los que se esfuerzan Por una vida mejor Presentó Enfoque Positivo Enfoque Positivo Con la motivadora Cecilia Vargas Me Preguntan Si prefiero morir Con El sueño De tu amor Por Vivir Para buscar El calor Que en ti no pude hallar Vale más Morir soñando Que querer vivir En la realidad Cuando se ha querido Tanto No se puede Jamás Olvidar No Permitiré Que llegue Otro amor A Turbar mi soledad Mientras Mientras Tenga la ocasión De morir Soñando que vendrás Mientras Brenda Qué herida Qué dolor Es vivir Sin verte Eres 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 Mi pena Y mi Dicha Eres Mi vida Y mi muerte Si Si Por fin Supiera Que verás Solo una Esperanza No Tendría Que pensar En morir Para ser Feliz Ahora hay mucha Mucha gente Que dicen Hoy Hoy yo no estoy Para nadie Que me dañe Mi día Y mi té verde Déjeme seguir Escuchando música Y recordando Ese gran amor Bueno gracias Jesse Gómez Que está en El Salvador Disfrutando el programa Hoy no estoy Para nadie Quiero encerrarme A solas Con el recuerdo Inquieto De mi amor Que ya se fue Quiero escuchar El disco Tu tema Preferido Recuerdo De una fiesta Donde Te conocí Que nadie Me Consuele Ni Venga A visitarme Hoy Quiero Recordarla Es el Aniversario De nuestro Inmenso Amor Hoy No estoy Para nadie Que moleste Mis horas Que venga Con historias De besos Olvidados Ni quiero Me interrumpan Con falsas Alegrías Hoy Que quiero Llorar Hoy no estoy Para nadie Que moleste Mis horas Que venga Con historias De besos Olvidados Ni quiero Me interrumpan Con falsas Alegrías Hoy Hoy Que quiero Llor Hoy no estoy Para nadie Que moleste Mis horas Que vengan Con historia De besos Olvidados Si supieras Como te quiero Jamás Pensarías Que yo Nada malo Haría Porque las cosas Que nacen Que nacen Del corazón Tienen Su nombre Y le llaman Amor Ven Mira Muchacha Ven 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 Conmigo Vamos a hacer El camino Por donde andan Los amantes Y mira Ven A no perder Ni un instante Porque el tiempo Es enemigo De la gente Que se quiere De verdad Y yo No te prometo El cielo Te prometo Una casita Chiquita Y bonita Con paredes En colores Con cupidos Mi amor Y quizás Alguna flor Mira Ven A no perder Ni un instante Porque el tiempo Es enemigo De la gente Que se quiere De verdad Y yo No te prometo El cielo Te prometo Una casita Chiquita Y bonita Con paredes En colores Con cupidos Mi amor Y quizás Alguna flor Yo no te prometo Nada Que no te pudiera Dar Bueno me parece Esa fue la primera grabación Que hizo Víctor Víctor El camino De los amantes Yo no te prometo Nada 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 Pero yo sé Que te quiero ¿No? Ay Desde San Francisco De Macorís Disfrutando Viernes de boleros Acá en la hora romántica Con su hermano Bonnie Váez Así que Dani Bruno Gracias por estar ahí Siempre con Bonnie Váez Señores Dani Bruno Una de las mejores voces De la república dominicana El Dani El hombre De las chicas De las chicas El de las buenas Y el de la buena Esa Esa Así que yo le digo a Dani El de la buena Y el de las buenas Dani Bruno Abrazo para ti Mi hermano Bueno voy a saludar A Glenys Glenys Rojas Ya se conecta acá En dolorradio.com A Rosagna BF Me está preguntando Que subimos el programa De anoche Si lo subimos Pero ahora voy a subirlo otra vez No se porque yo No lo vi No lo vi Lo chequeé esta mañana Pero no estaba ahí Así que lo voy ahora mismo Después que termine de hablar con ustedes Lo voy a subir En el canal de Bonnie Váez En Youtube Por favor Suscríbase al canal Denle like Y activa la campanita Bueno gracias Antonio Aguil Que está disfrutando del programa Muchas gracias A Jackie Hernández La hermana de mi amigo chino Efraín Gabriel Muchas gracias Don Eddie Almonte La güera Ay, 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 ay No va a decir lo que le pone ahí Bueno gracias otra vez a Rosagna Muchas gracias Muchas gracias A Belkis Pimentel Que se conecta en estos momentos Gracias a Lupe Oyer Que me pidió ese tema Que pasó ahí De Víctor Vito El camino de los amantes Gracias a nuestra motivadora Cecilia Vargas Está haciendo un tremendísimo trabajo acá En WRadio.com En la hora romántica Gracias a Norma Heredia Desde San Juan, Puerto Rico Disfrutando Hora romántica Viernes de Boleros A Holguita Sandoval En Temuco, Chile A Jesse Gómez Que está desde El Salvador Gracias también Anthony Polanco Muchas gracias Muchas gracias A Veneranda A Veneranda Desde Enagua Gracias señores A todos los que están por ahí Conectado conmigo A través del Facebook Live Vamos a escuchar esto De la orquesta De Richie Ray Richie Ray Bobby Cruz Esto se llama Déjame ver Cual es el que viene Ok Si alguien me dijera Acá En Viernes de Boleros Con Bonnie Baez En WRadio.com Tu estación mundial Si alguien me dijera Que me quedan pocos días Por vivir Aquí Si me aseguraran Que mis días son contados Que se acaban los caminos para mí Como cuando sueltan a un cachorro Como un niño, como un loco Correría por ahí Una noche entera viajaría Probaría algunas cosas Que hace tiempo me perdí Buscaría el árbol Buscaría el árbol Que me viera cuando niño Sollozar Por ti Me despojaría De lo que llaman vergüenza Rogaría que me lleven Y con la conciencia Que le falto a mis principios Te diría que vinieras Hacia mí Si alguien me dijera Que me quedan pocos días Por vivir Estos son Tus boleros de siempre En la hora romántica Con Bonnie Baez Y con la conciencia Que le falto a mis principios Te diría que vinieras Hacia mí Si alguien me dijera Que me quedan pocos días Por vivir Bueno, gracias Francisco de Jesús Que está en la República de Panamá Por ahí por el canal Dice que siempre, siempre, siempre Está escuchando la hora romántica Y que hoy el programa Que más le gusta son los viernes Porque ponemos boleritos buenos Acá hasta las nueve En W Radio.com Con Bonnie Baez En tu hora romántica Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni cuándo Pero junto a ti Toda una vida Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Creo que eres en mi vida Que eres en mi vida Toda una vida Toda una vida Tanto como cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría No me cansaría No me cansaría No me importa en qué forma Ni cómo ni cuándo Pero junto a ti Todos me preguntan ¿Por qué soy borracho? Y yo Y yo con los ojos Mojados en llanto Les cuento en mi canto Bebo Para borrar tu imagen Que cuando te alejaste Quedó grabada en mí Bebo Para arrancar los besos Que un día no lejano Me entregaste a mí Vete No quiero recordarte No ves que estoy Borracho Borracho Déjame en mi rencor Pero De vos Para poder odiarte Y aún Estando borracho No consigo olvidarte No ves que estoy No ves que estoy No ves que estoy Borracho No ves que estoy borracho No ves que estoy Y aún Y aún Estando borracho No ves que estoy No ves que estoy No ves que estoy No ves que estoy ¿Quién es el que te quiere? La voz de Willy Colón Acá en Viernes de Boleros En W Radio Pregunta 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 a la whatsapp Llegué ahí Estoy aquí Que hay una maldad Porque siempre he sido yo Porque siempre he sido yo Tu corazón no pudo estar equivocado Cuando inventamos este amor para los dos Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? No es un secreto Porque siempre he sido yo Una mentira puede estarnos destrozando Debemos darle paso a nuestro corazón Estoy aquí en la prisión de tu alma herida Para poderte demostrar que te amo tanto Porque esos días de tanto llorar Porque esas noches sin poder dormir Me enseñaron que se debe luchar Y por eso te vuelvo a decir Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? Todos lo saben porque siempre he sido yo Tu corazón no pudo estar equivocado Cuando inventamos este amor para los dos Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? No es un secreto porque siempre he sido yo Una mentira puede estarnos destrozando Debemos darle paso a nuestro corazón Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? Todos lo saben porque siempre he sido yo Todos lo saben porque siempre he sido yo Estos son tus boleros de siempre En la hora romántica con Bonnie Baez Cuando salí de la bala Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? Pregunta por ahí ¿Quién es el que te ama? Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Coronala de flores que es cosa mía Ay, chiñita que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chiquita ¿A dónde vivo yo? Bueno señores, ahí estaba Mari Trini con Los Panchos La triste paloma Ese tema me lo pidió mi amigo Fausto José García Alvarado Desde San Francisco de Macorís Pero esta me lo pide nuestra motivadora Cecilia Varia Cecilia Varia tiene un parecido en los temas que pide con Roberto López Ese parece bueno Seguimos acá en Viernes Boleros en www.radio.com Oiga esto, oiga, oiga Si volviera a vivir Esos días que han pasado Cuán distinta mi vida No tendría que sufrir No lo puedo negar Fue mi orgullo primero Es por eso que lloro No poderla olvidar Me creí del amigo Que se dijo sincero Y por ser yo muy hombre Yo la quise perder Esos días que han pasado Ya no volverán nunca Porque amor verdadero Solo existe una vez No, no volverán nunca Me creí del amigo Que se dijo sincero Y por ser yo muy hombre Yo la quise perder Esos días que han pasado Ya no volverán nunca Porque amor verdadero Solo existe una vez Corazón tu dolor Ya no tiene remedio Y es el fruto de aquello Que tu orgullo le dio Bueno ahí estaba Fernando Valadez Si volviera a vivir Pero tu estas viva Y te ve muy bien Bueno se conecta el amigo Papi Vázquez Papi esta parecido haciendo una excursión Estoy leyendo aquí la cosa rápida Hay unos viajes Creo que Dubái Y no se Parece que papi va para esos sitios Y me esta invitando Bueno vamos a ver Vamos a ver si Si te caemos atrás Yo no puedo Corarte atrás papi Que tu tienes una mochila por ahí Que lo que andes viajando Aquí hay que trabajar mucho Yo creo que ya papi esta retirado Disfrutando de su fortuna Disfrutando de la vida Eso es lo que hay que hacer Yo felicito a papi Porque siempre anda con su esposa Parece que tiene Es el uno para el otro Y en todas las fotos que sube En todos los ambientes que esta Esta con su esposa Si debe ser el hombre responsable Viejo hombre Cállate Bueno no ya El nuevo hombre esta tranquilito Y anda con la señora de Valles Donde quiera Así es Así es Bueno muchas gracias A ver que Pimentel Que se conecta Muchas gracias Déjame ver quien mas esta por acá Mercedes Faña Gracias Mercedes Bueno Señora vamos a continuar acá En Viernes de Bolero En WRadio.com Vamos a escuchar a José José Con este bolerito Que le quedo muy bien El dice que esta desesperado Si hay mucha gente Que esta desesperado No se desespere Tenga paciencia Que el amor llega Si uno se fue De lo que se vaya No force En el baseball se dice Que nunca se puede forzar Una jugada Porque no sale bien No force nada Si esta pa ti Nadie te lo quita Gracias Jesse Gómez Otra vez Que se conecta Conmigo Vuelve Por favor Como estés Como sea Que a nadie Le importa Aunque te hayas Manchado De todo Para mi Es igual No me importa Lo que seas No me importa Si has cambiado No me importa Si eres otra No me importa Si has pecado Vuelve Te lo ruego Porque estoy Desesperado Desesperado Decidido a aceptar Lo que sea Tú has ganado Ya lo ves Que sin ti Soy un hombre Acapado Sin ganas De vivir Desesperado Desesperado Necesito Tu cuerpo Caliente A mi lado Para darme Esa fuerza Que solo Tú me has dado De piedra De mí Vuelve Vuelve Para mí Para mí Es igual No me importa Lo que digan No me importa Lo que has dado No me importa Si estás limpia No me importa Lo pasado Vuelve Te lo imploro Porque estoy Desesperado Decidido a aceptar Lo que sea Tú has ganado Ya lo ves Que sin ti Soy un hombre Acapado Sin ganas De vivir Desesperado Necesito Tu cuerpo Caliente A mi lado Para darme Esa fuerza Que solo Tú Me has dado De piedra De mí Desesperado 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 Oye Para ti Esta canción De Orlando Contreras Para ti He hecho esta letra Y quiero que la guardes En tu corazón Para siempre Como un gran recuerdo Cuando te conocí Jamás pensé Amar así Con tanta fe De esos tus ojos Me enamoré Te lo confieso Te lo confieso Dudas Tal vez No sé Si me Quererá Eres Mi gran amor Sé Que lo has De dudar Tienes Razón No te Atormentes Más Te ruego Yo Y en esta Tu canción Oye Oye Mi voz Vida mía Quisiera que apartaras De tu corazón Toda duda Llegó el amor De mí para ti Después de tantos años Si pueda Vivir sin ti En esta vida No hay más que hacer Que viviré para ti Y recordar No te atormentes Más Te ruego Yo Y en esta Tu canción Oye Mi voz No sé Por qué Te quiero más ¿Qué me sucederá Si nunca creía Amar así Y aún aumenta más Cuando no estás Junto a mí No sé si pueda Vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Bueno La voz de Orlando Contreras Ahí estaba con Esta es tu canción Tremendo 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 Bueno Bueno Ahí está Norma Con papi Ahí hablando De los viajes Que hacen Qué bueno viajar Y conocer otros países Eso es muy bueno Pero hay un problemita Con eso Hay mucha gente O habemos personas Que trabajamos Trabajamos Y trabajamos Y después Que uno se retira A ver si ya Uno está No tiene una Una compañera ¿No? No es en mi caso Pero hay casos Que son así Entonces Uno tiene que viajar solo Si uno está allá Pues Y tiene temor A buscar a alguien Porque Ahora no puede Metalbox Señora Ahora Ahora hay mucha gente mala Allí en la calle Que te dicen Palabritas bonitas Y cositas bonitas Y después Ya tú sabes Lo que viene Y cuando dicen No va a decir nada Bueno Bueno Alguien está preguntando Ahí De la edad De Marco Antonio No sé Vamos a preguntarle A Eco A ver qué nos dice Eco De Marco Antonio Eco ¿Qué edad tiene Marco Antonio Muñiz? Marco Antonio Muñiz Tiene 91 años de edad Nació el 3 de marzo De 1933 Bueno así es Marco tiene 91 años de edad Pero ya está Ya está un poquito enfermito Quizá por los años Y nada pues Pero nos dejó un legado Bastante bueno Nos dejó un legado Todavía está vivo ¿No? Pero ya no hace presentaciones Ya está tranquilito En su casa Viendo de sus nietos Y de sus hijos Vamos a A recordar a Marco Antonio Acá Vamos a poner esta canción Que a mí me fascina Creo que a Roberto López también Esta canción Que dice así Es algo que uno pregona ¿No? Cuando uno está solo Uno pregona Y dice así Oye lo que uno dice Oye Adelante Quien quiera que sea Que me esté tocando Las puertas del alma Adelante Que quiero que vea Como estoy llorando De amargo dolor Es tan difícil controlar Tanta amargura Que no me importa Cercar En la locura Si ya murió Mi viejo amor Para que vivo Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante Quien quiera que sea Quien quiera que sea Que me esté tocando Como estoy muriendo Por mi viejo amor Bueno Marco Antonio Muñiz El mejor de siempre Ahí estaba con su tema Adelante Adelante Abran la puerta Abran la puerta Hay muchas que están solas ¿Eh? ¿Se cree? Escucha esa canción Ahí de Marco Antonio Actívese Bueno me están diciendo Por acá Me voy a reservar Dice que no te voy a tirar Para adelante No te voy a tirar Para adelante No te preocupes Dice que hay personas Que ya tienen una edad Entonces viven Como en un mundo Diciendo yo no le hago caso A nadie Yo no quiero que nadie Me coja de relajo Y yo no quiero que ninguno Venga a jugar conmigo A esta edad que yo tengo No 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 Yo no permito eso Se están refiriendo Ya la doctora Yadira Yadira es esa Esa doctora de inmigración Que está muy activa En las redes Y dice Bueno yo no quiero Que me pase lo mismo Que le pasó a Yadira Que siempre estaba diciendo Que no y que no y que no Entonces Yadira decía Yo no quiero una persona Jovencita Porque se va Me va a abusar Y se va a aprovechar de mi Entonces decía Tampoco quiero un viejo Porque no quiero estar Dando viajes a los hospitales Y a cosas así Lamentablemente Yadira tiene Tiene problemas de salud Tiene problemas de demencia Creo que tiene Alzheimer Y que se yo No disfrutó su vida Como La disfrutó a su forma O sea Porque cada quien disfruta La vida como le dé la gana Pero ya no tenía pareja O sea que no y que no y que no Señores Por esos momentitos buenos Usted nació Y usted recuerda Ese momentito bueno De ser una oportunidad Yo no quiero chubar a nadie Que haga nada Que haga nada Pero la vida no es blanco y negro La vida tiene siete colores Como esos colores Como el alcoiris Ay 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 Bueno Como yo complaco mucha gente Yo quiero que ustedes escuchen Este tema que me gusta mucho a mí A mí me gusta mucho Desde que lo escuché Pues me gustó mucho Este es el gran combo Y vamos a escuchar este tema Que se llama El amor que yo te di Que tema más hermoso Y vamos a disfrutarlo acá Inviernos de Bolero Soy Bonibá Y se sigo hasta las ocho Ahora son las ocho Con tres minutos Nos queda mucho 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 tiempo El programa Así que vamos a escuchar Este tema El amor que yo te di Oiga que tema más hermoso Vámonos Vámonos Cómo seguir frente al vacío De esta nada Tú déjame saber Cómo de hacer Para que cierre ya esta herida Y así olvidar Que un día llegaste Y te quedaste aquí en mi vida Para bien o para mal Cómo arrancar esta ilusión Que día a día Puse allí para ti Donde poner todo este amor Que no se tira En un momento así Cómo enfrentarme a las mañanas De un cariño Que ya nos dijo adiós Cómo esconderle aquí a mi alma La noticia De que murió el amor Y con qué mano He de arrancar El dolor Que es el grande Nombre a quien Debo yo buscar Para dejar de amarte Se ha dado el cielo En esta noche Que termina Y yo pensando en ti No logro dormir Echándote la culpa Esta pasión Que no me deja Conseguir la calma Esta ansiedad Que me consume Cuerpo, mente y alma Este deseo De ir a buscar Y recoger Todo el amor Que te di Cómo arrancar Esta ilusión Que día a día Puse allí para ti Donde poner Todo este amor Que no se tira En un momento así Cómo enfrentarme A las mañanas De un cariño Que ya nos dijo adiós Cómo esconderle aquí a mi alma La noticia De que murió el amor Y con que manos De arrancar El dolor Que es el frase Nombre a quien Debo yo buscar Para dejar de amarte Se ha dado el cielo En esta noche Que termina Y yo pensando en ti No logro dormir Echándote la culpa Esta pasión Que no me deja Conseguir la calma Esta ansiedad Que me consume Cuerpo, mente y alma Todo el amor Que te di Todo el amor Que te di Jerry Rivas Con el gran combo El viejo hombre Está activo Retirado pero activo Quisiera un varoncito Ahora yo Que me diga Papá Otra vez A cambiar pañales Que bueno Este es un amor Que es pecado José Feliciano Yo sé Que tu amor Es un castigo Que amar Y te es pecado Mortal Y que nada Entre nosotros Es permitido Y entre sombras Tómame Que a todo Estoy dispuesto Por tu amor Siénteme Cómo te siento Yo Búscame Con el deseo Ardiente De pecado Y bésame Que sangre En nuestros labios Al besar Júrame Que aunque el mundo Me juzgue Que aunque todos Me acusen Tú me perdonarás Búscame Con el deseo Ardiente De pecado Bésame Que sangre En nuestros labios Al besar Júrame Que aunque el mundo Me juzgue Que aunque todos Me acusen Tú me perdonarás Yo sé que aunque Todos me acusen Yo sé que tú Me vas a perdonar Me vas a perdonar Oiga que tema Dios mío En este viernes Ay, 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 ay Te ha hecho una cervecita Hombre Y disfruta el momento Y abra la puerta Dígale que sí Al amor otra vez No tenga miedo Que usted tiene experiencia Ya, eh Y no todos Somos iguales, eh Quiero gritar Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Siento latir Tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace en mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Pero al mirar La realidad Soledad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Quiero morir Para unirme A ti No puedo más Soportar esta pena Tan onda Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Bueno, vamos a recibir ahora A la dimensión latina Con esto se llama Mi adorada Recuerda las serenatas, eh Ay, eso sí era bueno, eh Ay, 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 ay Oiga esto, eh Viernes de boleros Un traguito, eh Lupe, veo contigo En un ratito Me fui a dar Una serenada Mi adorada Le canté lo más lindo De mi repertorio Me porté como un verdadero Juan Tenorio Me dijeron que cuando ausente me encontraba Sufría mucho porque mis cartas no llegaron No llegaron Pues su padre Que al oponerse a nuestro idilio No le entregó Ni una sola de mis cartas Y ella creyó Y ella creyó Que era yo Quien la engañaba El dolor El dolor Que aquella pena Le causaba La llevó a la más funesta decisión El culpable de la muerte de mi amada Fue su padre que engañó su corazón Me fui a dar Me fui a dar Una serenada Quien la adorada Quien la adoraba Como señal Que era yo Quien la adoraba Estos son tus boleros de siempre En la hora romántica Con Bolivar Quien la adoraba Quien la adoraba Quien la adoraba Cuando acecha una tempestad Me preparé Me liberé De tu maldad La que no siento ya Como un soldado Que regresa Cuando la guerra terminó Querido fue En la batalla Pero conforme porque Todo acabó Como el peregrino Que camina Sin importarle A donde va Y de donde viene Me encuentro hoy Y soy dichoso Porque aprendí De tu maldad De tu maldad Que de amor Ya nadie muere Quítate de mi camino No tortures mi asistir Si no soy feliz contigo Si no soy feliz contigo Amor de mil sufrimientos Amor de mil sufrimientos Amor de mil sufrimientos Y que te sientas Amado Amor de mil sufrimientos No se ha ocupado No se ha ocupado No se ha ocupado Amor de mil sufrimientos 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 Estoy feliz contigo, prefiero me decir, tal vez se llegue el momento, de encontrar un nuevo amor, amor de mil sufrimientos. Como lo he pasado yo, tener el placer no es tener, todo en la vida logrado, grande es tener un amor, y que te sientas amado, quítate de mi camino. Busca en otro tu pasado, yo buscaré en el futuro, que tu puesto sea ocupado. Yo buscaré en el futuro, que tu puesto sea ocupado. Bueno, esta semana Norma Heredia me envió un mensajito a través del WhatsApp, pero esta noche alguien me dijo, Bonnie, por favor, pon lo que te mandó Norma Heredia de Puerto Rico. Vamos a complacerte, yo me sentí muy bien con lo que ella dijo y vamos a escucharla. Norma, buenas noches. Bendecido día, este mensaje es para bonidades. Mira, no sé por qué estoy así, no estaba ni acordándome del programa, y Dios me puso mi mensaje. Que hay que bendecir el que da tantas bendiciones. Tú no lo vas a creer. Tú no te imaginas el impacto que tú das a muchas personas, como tú dices, la familia Plon, porque hay muchas personas que se sienten solos, se sienten hasta abandonados por su propia familia. Y ese programa suyo, la verdad es que ilumina a mucha gente, aunque sea esa una hora, dos horas, lo transporta, le da vida. Y tú mismo no sabes, en realidad, el impacto que tú estás dándole a muchas personas. Digo, yo no entro mucho porque yo vivo muy ocupada y vivo moviéndome de un lado a otro, ¿verdad? Pero cuando tengo la oportunidad también yo me lo disfruto bastante, y de verdad que me lo disfruto, y lo digo por el momento que yo también me conecto. Me conecto con ustedes entre uno lee los comentarios, escucha tu música. Pues mira, de verdad, de verdad, de verdad, que le pido a Dios que te bendiga mucho, en salud, a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu familia alargada, ¿verdad? La que tú elegiste y la que Dios te dio. Bueno, pues te deseo muchas bendiciones, de verdad, porque de verdad es que está impactando mucho a la salud emocional de muchos, de verdad que sí. Lo agradezco inmensamente. Hoy en la mañana Dios me puso este pensamiento y yo, ay, déjame compartirlo con él, porque nosotros somos seres humanos y a veces hacemos cosas y necesitamos sentir que sí estamos haciendo bien. Y te puedo confirmar que ante Dios lo está haciendo muy bien. Así que te deseo muchas bendiciones y mucha salud y larga vida. Cuídate mucho. Bye. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Norma. Como te dije la primera vez que me enviaste el mensaje, muchas gracias, muy palabras, palabras, palabras. Muy buenas, muy buenas. Y así es, como tú dices, hay muchas personas que están solas. Y el programa, pues, como que se sienten como en familia, ¿no?, escuchando estos temas que uno pone aquí. Como este que voy a poner a continuación. Este habla de la soledad también. Oiga esto, oiga. Nadie, con quien hablar y compartir ciertos momentos. Un pecho amante donde llorar los sufrimientos. Y que mis noches no se vayan por los vientos. Nadie, a quien extrañe en lejanía con lo currero, que en mil sonrisas me transforme la amargura, y haga mi vida un paisaje de ternura. Cualquiera, pero que alguien me quiera, cualquiera, que al llegar a mi casa, tras la puerta, no me espere la nada y la tristeza. Cualquiera, pero que alguien me quiera, cualquiera, pero que alguien me quiera, cualquiera, Nadie, por quien luchar y compartir las esperanzas, por quien sentir en la distancia añoranzas, que sea motivo de felices remembranzas. Nadie, que con sus besos, haga estallar a mi silencio, a quien contar en la aurora lo que pienso, y en un abrazo, entregarle lo que siento. Cualquiera, pero que alguien me quiera, cualquiera, que al llegar a mi casa, tras la puerta, no me espere la nada y la tristeza. Cualquiera, cualquiera, pero que alguien me quiera, cualquiera, cualquiera, que al llegar a mi casa, tras la puerta, no me espere la nada y la tristeza, cualquiera, cualquiera, pero que alguien me quiera, cualquiera, bueno, la voz de Anthony Río, cualquiera, 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 cualquiera que llegue, no quiero llegar a casa y que nadie me espere. Bueno, señores, este viernes, Luis no acostumbra a estar con nosotros los viernes, pero, que se yo se le prendió la mechita hoy. Don Luis, buenas noches. Buenas noches a todos los amigos de la hora romántica. Don Luis, ¿cómo le está pasando este viernes? Viernes social de bolero, Bonnie, y hoy estamos aquí felicitando a todos los llamados Francisco, porque hoy es Día de San Francisco de Asit. Y hoy se celebra el Día de la Música y de los Músicos en Chile, señor Bay, en la República Dominicana, se celebra el Día Nacional del Agrónomo. ¿Sabía usted eso, Bonnie? Bueno, no, ahora me estoy enterando contigo, pero saludo a todos los músicos, a todos los agricultores y los agrónomos que nos dan tanta comida para que nos mantenga bien. Dígame, Luis. Hoy es el Día Interamericano de la Radiodifusión. Así, Bonnie, felicidades a usted y a todos. Saludo, Don Luis, saludo para usted también, que hacemos esto acá, y a todos los que tienen que ver con la comunicación, a nivel de la gente que está en las redes también, que comunican, y a todos los colegas, a Henry Familia, la fuerza de tu radio, a Néstor Montaña también, y a mi amigo Tito Marte. Don Luis, continúe. Sí, hoy es el Día Interamericano de la Radiodifusión, así le dije al Bonnie O'Aes, y para los que les gustan tomar su traguito, hoy pueden celebrar, porque hoy es el Día Internacional de la Boca. ¿Cómo? De la Boca. ¿Cómo? Don Luis, la boca se traga todo, Don Luis. De la Boca. Bueno, síguelo, Don Luis. Bueno, Bonnie, hoy, un día como hoy, nació para un 4 de octubre de 1944, ya la fallecida Rocío Dulcal. Hoy cumpliría a ella años, y hoy queremos, la hora romántica, por lo menos, recordarla con uno de esos boleros rancheros. Así es, Don Luis, vamos a recordar a Don Luis con este temita. ¿Cuál es el tema que viene, Don Luis? Me gustaría que, coger por la sombrita, tú sabes, porque si se llueve, o sale mucho suelo, en vez de irse por la sombrita. O entonces va a ponerle sombra nada más. ¿Qué le parece? ¿Nos vamos? No, vamos, Don Luis. Vámonos, vámonos, vámonos. Música Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, vertirla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos son puros Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy así perdida en mi soledad Sombras y nada más Acariciando mis hermanos Sombras y nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo Los pasajes y más atentos De este drama sin final Sombras y nada más Entre tu vida y mi vida Sombras y nada más Entre mi amor y tu amor Qué breve fue tu presencia en mi hastío Qué tibias fueron tus manos y tu voz Como lucierna gallego Tu luz que disipó Las sombras de mi rincón Y me quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy así perdida en mi soledad Sombras y nada más Acariciando mis hermanos Sombras y nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas y viviendo Los pasajes y más atentos De este drama sin final Sombras y nada más Entre tu vida y mi vida Sombras y nada más Entre mi amor y tu amor Bueno, Rocio Durcal Ahí estaba en su tema Sombras, sombras nada más Entre tu amor y mi amor Estos son los boleros Acá de siempre En Viernes de Boleros En WRadio.com La Estación Mundial Vamos a recibir al cantantazo Don Lope Balaguer Oye, estoy a tu orden, ¿eh? Así es, así es Cuando te resuelvas A volver conmigo Estoy a tu orden Cuando te convenzas Que soy tu destino Estoy a tu orden Liberas mi nombre Grabado en tu pecho Con sangre del corazón Mis labios sedientos Por los besos tuyos Que son mi ambición Arranca el corazón Y tómalo en tus manos Y luego verás Que nunca te engañó Que siempre te esperó Mi gran sinceridad Cuando te resuelvas A volver conmigo Estoy a tu orden Cuando te convenzas Que soy tu destino Estoy a tu orden Cuando te convenzas A volver conmigo Estoy a tu orden Cuando te convenzas Que soy tu destino Estoy a tu orden Estoy a tu orden Estoy a tu orden Bueno, señores Vamos a recibir ahora Al trovador Codina En Viernes de Boleros Desvelo de Amor Se llama este tema Oiga, qué hermoso este tema Sufuro mucho tu ausencia No te lo niego Yo no puedo vivir Si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde Que tengo miedo De perder tu cariño De tus besos perderé Y no comprenden Que es mucho lo que te quiero No puedo remediar No puedo remediar Lo que voy a hacer Te juro Que dormir Casi no puedo Mi vida es un martirio Sin sellar Mirando Tu retrato Me consuelo Vuelvo a dormir Y vuelvo A despertar Dejo el lecho Y me asomo A la ventana Contemporo De la noche Su esplendor Me sorprende De la luz De la mañana Sí En mi loco desvelo Por tu amor Mirando Tu retrato Me consuelo Vuelvo Vuelvo a dormir Y vuelvo A despertar Dejo el lecho Y me asomo A la ventana Contemporo De la noche Su esplendor Me sorprende Me sorprende La luz De la mañana En mi loco desvelo Bueno, bienvenida Daya Marcelino Oye, me voy ahora, eh A veces hay gente que dice Me voy, no aguanto más Esta no hay que la aguante Me voy Vamos a recordar Este tema De Ismael Miranda Acá en Viernes de Boleros En W Radio Me voy ahora Oiga, oiga, oiga esto Oiga lo que dice Ismael Miranda Oiga Me voy ahora Me voy ahora Y te deseo mil felicidades Vas a gozar de tantas libertades Y así descansarás al fin de mí Me voy ahora Me voy ahora Vine a buscar mi ropa y mi tristeza Y a ver en tu mirada la certeza Como es la indiferencia que debe partir Me voy ahora Para salvar el resto de mi vida Debe existir otro camino, otra salida O voy a enloquecer de tanto amor Me voy ahora Me voy ahora Y no me importa el fin que tenga un día Va a ser mejor, mucho mejor Que esta agonía Que estará sintiéndose de amor Me voy ahora Me voy ahora Pues todo amor que no fue bien cuidado Es igual que un diamante mal cortado Que pierde por completo su valor Me voy ahora Me voy ahora Y aunque lo dudes no te necesito De nuevo con placer te lo repito Me voy ahora Y todo Se acabó Oye, piénsalo bien No te vayas Te va a arrepentir Es el orgullo del hombre Cuando dice que se va, se va Lo que no se acaban Son los boleros Siempre acá en WRadio.com Este es el llanto de luna La voz de Roberto Llanes En Viernes de Boleros Acá en WRadio Dese un traguito Ven, ven eso allá Llanto de luna En la noche sin besos De mi decepción Sombra de pena Silencio de olvido Que tiene mi hoy Y haga de amor Que no puede sanar Si me faltas tú Ebre canción de amargura Que murmura Que murmura el mar ¿Cómo borrar esta larga tristeza Que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte Si dentro, muy dentro Estás tú ¿Cómo vivir así En esta soledad Tan llena de ansiedad Que murmura el mar Que murmura el mar Que murmura el mar ¿Cómo vivir así En esta soledad Tan llena de ansiedad Tan llena de ti Bueno, vamos a recibir ahora Palito Ortega Con esto que se llama Sobre todas Las miserias Qué temazo, eh Este es el tema De Néstor Montaña Mañana lo tendremos acá En WRadio A las cuatro No te preocupes Si la gente Habla de nosotros Siempre la envidia Ha destruido A los que se aman Piensa que nuestro amor Siempre debe estar Sobre todas las miserias Ay, qué bonito amor Es el de nosotros Ay, qué bonito amor Debe perdurar Es nuestro amor No, no, no No, no, no te preocupes Si comentan Cosas de nosotros Hay gente tonta Que solo vive De la envidia De la envidia Y la mentira Piensa que nuestro amor Siempre debe estar Sobre todas Las miserias Ay, qué bonito amor Es el de nosotros Qué bonito Qué bonito Ay, qué bonito amor Debe perdurar Es nuestro amor No, no, no te preocupes Si comentan Cosas de nosotros Hay gente tonta Que solo vive La envidia Y la mentira Estos son Tus boleros de siempre En la hora romántica Con Bonnie Baez Te lo puedo curar Jamás me cansaré Por ti De llorar Por siempre Esperaré Que vuelvas A mí Y hasta que Llegue el fin Jamás te olvidaré ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás? Hablar 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 De amor ¿A quién tendrás ¿A quién tendrás? A tu alrededor Señor? Y dime ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién besarás? ¿A quién besarás? Jamás te olvidaré Te lo puedo curar Te lo puedo curar Jamás me cansaré Por ti Por ti De llorar Por siempre Esperaré Que vuelvas Que vuelvas A mí Y hasta que Llegue el fin Jamás Te olvidaré Bueno Bueno la voz de Chucho Hermano Villanete El tema jamás Jamás en la vida Como dice ella Manny nunca voy a dejarte De amarte Jamás te olvidaré Uno nunca olvida Las cosas que fueron buenas Aunque a veces le hacen daño A uno recordarla ¿No? Entonces así Fausto Fausto Mi amigo Fausto Desde San Francisco de Macorís Está escuchando el programa Junto a un amigo No me pusiste el nombre Para saludarlo Pero para él Y para todos ustedes Que están ahí pues Saludos desde acá Desde WRadio.com De tu hermano Bonnie Baez Fausto Es la persona Que más sabe de música Fausto Todavía conservo El brugal El brugal Que me diste Lo tengo ahí En una caja fuerte Por eso no se puede ver Fausto Eso hay que guardarlo Para los nietos El brugal único Que lo tengo ahí Hacen como 20 años De eso ¿No? Y lo tengo ahí Siempre que lo veo Me recuerdo de ti Así que gracias Gracias a tu amigo Que está disfrutando del programa Y gracias a cada uno de ustedes La gente que me está pidiendo Que qué pasó Con el programa de ayer Acá en la hora romántica Cuando nos subimos a YouTube Si ya está en YouTube Ya lo subí ahora mismo Hacen como 10 minutos Que lo subí Ya pueden pues disfrutarlo ahí Las canciones que pusimos Le hicimos un homenaje Ayer acá en la hora romántica A Leonardo Fabio Todos los éxitos Están ahí en el canal de YouTube De Bonnie Baez Hay muchas cosas buenas Que están pasando ahí Si usted no se ha suscrito Al canal de Bonnie Baez Le pido por favor Que lo hagan Suscríbase al canal De Bonnie Baez Denle en like Activen la campanita Para que lo disfruten En tiempo diferido Cada vez que usted quiera Y los programas Que hacemos acá Acá en www.radio.com Yo creo que Yo quiero que Fausto Me diga quién es este cantante Que viene a continuación Con la orquesta Primitivo Santo Pero no me viene el nombre de él Fausto Como tú sabes tanto Dime quién es Esto se llama Este Amor Oye el tema Oye el tema Fausto Gracias por ser amigo De Bonnie Baez Dime quién canta eso Fausto Por favor Llegó a mis manos Como rosa deshojada Le di el calor Que a sus pétalos faltaba Llegó llorando Sin saber por qué lloraba Y en su interior Una pena iba callada Este amor No puede ser De nadie más Pues yo lo voy a prisionar Aquí en las palmas De mis manos Este amor Que de un arroz Un día llegó Me pertenece Solo a mí Porque a mi lado Fue feliz Llegó llorando Sin saber por qué lloraba Y en su interior Y en su interior Una pena Iba callada Este amor No puede ser De nadie más Pues yo lo voy a prisionar En las palmas De mis manos Este amor Que de un arroz Un día llegó Me pertenece Solo a mí Me pertenece Porque a mi lado Fue feliz Porque a mi lado Este amor No puede ser De nadie más Pues yo lo voy a prisionar Aquí en las palmas De mis manos Este amor Que de un arroz Un día llegó Me pertenece Me pertenece Solo a mí Porque a mi lado Fue feliz Este amor Este amor Este amor Me pertenece a mí Me pertenece a mí Hola Hola Soledad Hola Soledad Mi amor Ya llegaste Ella me acompaña Todas las noches Soledad Hay mucha gente Hola Soledad No me extrañas No me extrañas Tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Hola Soledad Esta noche Esta noche te esperaba Aunque no te diga nada Es tan grande mi tristeza Ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso estoy contigo Soledad Yo soy tu amigo Ven Que vamos a charlar Hola Soledad No me extrañas Tu presencia Casi siempre estás conmigo Te saludo un viejo amigo Este encuentro es uno más Yo soy un pájaro herido Que llora solo en su nido Porque no puede volar Y por eso hablo contigo Soledad Yo soy tu amigo Ven Que vamos a charlar Hola Soledad Esta noche te esperaba Aunque no me digas nada Es tan grande mi tristeza Es tan grande mi tristeza Ya conoce mi dolor Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Hola Soledad Tengo que estar conmigo Y vamos a escucharlo Y vamos a escucharlo en la voz de Y recordamos también Al caballo Johnny Ventura Resumen Resumen Que temazo este ¿Eh? En la vida Yo he tenido mil amores Y les juro Y les juro Con ninguno me quedé Jardinero Jardinero Cultivaba lindas flores Que me dieron sus espinas Con las cuales yo sangré Y en la vida Yo contaba con amigos Pero todos me fallaron Cuando los necesité Hacía un resumen Y al final Mi alma ya sabe Tanto tienes Tanto vales Esa es toda la verdad Ahora Yo sé lo que es amor Porque caro he pagado Las caricias Que me daba Ahora Yo sé quién me sigue En las buenas o en las malas Sin ponerme condición Ahora Yo sé que hay que ser De una cuna dorada Y vivir en buen ambiente Porque la gente Te abre las puertas Cuando creen A ciencia cierta Que les brinda El buen querer En la esquina de la vida Estoy varado Repasándome El capítulo final De este drama En un mundo de escenario Donde a veces fui villano Y otras veces Fui galán Compartiendo Compartiendo Los honores Estelares Con actores Similares Que forjó La humanidad Le di limosna A un por diosero Que pasaba Pero luego Averiguaba Que él Vivía mejor Que yo Ya No me importa Saber Que la naturaleza Juega el sexo Con los hombres Yo sé Yo sé De la flor Deshojada Que aunque estaba marchitada La llevaron al altar Pero todo Se reducirá Cuando caiga el telón Al final De la comedia Siete por cuatro Por tres De ancho Las medidas De la fosa Puertas De la eternidad Y en la tumba Solo queda El esqueleto Que no habla Pero dice Bueno tú tienes un problema Que tú me celas Sin motivo Si eres motivo Yo no tengo problema Con eso Aquí está Odilio González Le llaman El jibarito de lares Celos sin motivos Creo que me lo pidió Vendran Dabrito Gabriel Ahí lo tienes Viernes de boleros Acá en W Radio Punto com Don Eddie Almonte La güera Activo 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 Oye bien lo que te digo, que tú nunca me has creído, y has dudado de mi amor. Oye nena de mi vida, no me seré sin razón, mira que esas son mentiras que destruyen nuestro amor. Oye muñequita linda, prenda de mi corazón, eres tú la preferida, no lo dudes dulce amor. Calumnias, odio y rencor, marchitaron nuestras vidas, pudieron más las mentiras, que es la verdad de mi amor. No le pongas atención, al que te viene a contar, pues no tienes corazón, el que destruye un hogar. Oye nena de mi vida, no me seré sin razón, mira que esas son mentiras que destruyen nuestro amor. Oye muñequita linda, prenda de mi corazón, eres tú la preferida, no lo dudes dulce amor. Calumnias, odio y rencor, marchitaron nuestras vidas, pudieron más las mentiras, que es la verdad de mi amor. No le pongas atención, al que te viene a contar, pues no tiene corazón, el que destruye un hogar. Bueno, dice Norma Heredia, que está sudando, pero no es de calor. Se le subió la virruina ahí a Norma Heredia. Dice que está sudando, 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 pero que no es de calor. ¿Cómo es eso? Se le metió el calor. Y a veces uno recuerda un momento bonito, entonces se calienta, ¿eh? Se pone como coloradito, ¿no? Ay, 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 ay. Bueno, señores, estoy muy agradecido con ustedes por la sintonía siempre, siempre, siempre acá en WRadio.com. Estuvimos disfrutando dos horas con diez minutos de Viernes de Boleros, acá en la Hora Romántica. Quiero agradecer a la gente que estuvo conmigo a través de Solución de Radio.com, de Mango Radio USA, de nuestra familia del Simón Bolívar. Y yo soy del Simón Bolívar, desde la República Dominicana, desde España, WRadio, la 94.5 FM, Madrid, España. De la poderosa plataforma Bout, muchas gracias a los que me siguen por ahí, a los que están conmigo también a través del canal de televisión, de WRadio.com, WTV, muchas gracias. Gracias a mis amigos del Instagram, WRadio Mundial, muchas gracias también. A mis amigos del YouTube canal Bonibás, bueno, ya subí el programa, como dije, ya lo subí. Ahí está el programa de anoche, y tan pronto terminemos, pues subimos el otro de hoy, Los Boleros, para que disfruten ahí el fin de semanita con los temas, los programas, pues que realizamos de ayer y el de hoy. También quiero que chequen ahí la mezcla que tiene Luis Lajara, que está bastante buena, está subiendo los números tan altísimos. Está poniendo viral Luis Lajara, Luis Lajara, muchacho, caramba, qué trabajo más bueno que está haciendo. Apoyo 100% a mi amigo Luis Lajara, que producimos todas esas cosas que Luis hace acá, pues los apoyamos. Y qué bueno, qué bueno que esté perteneciendo a la familia de WRadio.com. Muchas gracias a la gente que estuvo conmigo a través de WRadio.com, la superestación originando la transmisión desde lo más alto de Nueva York. Estamos a las 24 horas del día, no solamente transmitido por YouTube, por Facebook ni por YouTube. Si no lo hacemos a las 24 horas a través de nuestra página web, que es WRadio.com. La palabra WRadio.com. Ahí estamos 24 horas con una programación bastante balanceada y muy buena. Y los viernes, los jueves, está con nosotros Tony Coste con un programa kilométrico. Solamente jueves de TVT, recordando todos esos temas buenos que nos traen tantos recuerdos. Ahí lo presenta Tony Coste, acá en WRadio.com. Gracias a mis amigos del Facebook Live y gracias a mis colaboradores, nuestra motivadora Cecilia Vargas y mi hermano, el más informado de la web, el señor Luis Lajara. Bueno, los invito mañana a que estén con Néstor Montaña acá desde las 4 de la tarde, 4 a 7, en Sábado Espectacular. Entonces, el domingo lo sigue Néstor Montaña también de 3 a 6, acá en el show de Néstor Montaña, la escuelita de Montañita. Señores, soy Bonibáez, buenas noches, muchas gracias, pórtense bien. Recuerden, recuerden un abrazo a la persona que está a su lado y todo va a estar bien. Y olvídese que todo va a salir bien mañana. Hay problemas que agobian, pero no piensen en el problema, piensen en la solución y ahí lo dejan. Que va a llegar, va a llegar la solución. Bueno, gracias, 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 señores. Buenas noches, recuerden que Dios bendice. Hasta el próximo lunes, acá en Tu Hora Romántica. Buenas noches. Transmite www.radio.com 24 horas. Una emisora de Bonibáez. ¡Olé! ¡Perla Cien!